Hoy es nuestro último día, bueno, de esta temporada hasta septiembre. Yo voy a leer el comunicado y antes me gustaría recordar una vez más pues eso que tenemos ahí en las puertas de Europa que a mí al menos me afecta. Es algo que no terminan de frenar, de parar, que es un desastre, de una catástrofe humana pero de magnitudes incalculables. Lo que está pasando en Palestina, en la Franja de Gaza principalmente, es que no tiene nombre, bueno, tiene nombre, es un genocidio. Un genocidio que está provocado por un gobierno de un elemento que encima está perseguido por la Corte Penal Internacional que parece que no pinta nada aquí. Es decir, el respeto a la, ya no digo a las instituciones, sino al ser humano, pues se ha perdido, se ha perdido y es una pena, es una pena porque parece que está ahí lejos, ¿no? Que no nos afecta. Hay otros conflictos en el mundo, en África, hay hambrunas, hay genocidios o desastres de conflictos bélicos, pero es que esto lo tenemos ahí al lado y lo estamos viendo cada día y no somos capaces de que nuestro gobierno y los gobiernos de Europa frenen ese desastre, ese exterminio, porque no deja de ser un exterminio. Bueno, en fin, sin más, quería recordarlo y después voy a empezar con el comunicado. Hoy es nuestro último día, como hemos dicho, si alguien se quiera apuntar a comer con nosotros, vamos a comer a las dos y cuarto en Osalan. Osalan es el centro este de seguridad y higiene en el trabajo, que algunos igual han sido alguna vez a hacer una revisión allí, por allí, pero que está en cruces arriba, subiendo como si fueras a Santágueda o a Basacho a la derecha. Es un edificio grande que ahora los trabajadores están de jornada de verano y entonces el comedor está más libre. Tenemos un comedor que tiene unas vistas excelentes, que se ve Largaladio, Peñas Blancas, o sea, no sé, todo. Tenemos unas vistas maravillosas desde allí. Y podemos comer tranquilamente porque el menú es muy barato. Estamos hablando de un menú de 12 euros, que luego con el café o un chupito no va a superar en ningún caso, va a superar los 15. Digo por si alguien se quiere animar. Si no, pues nada. Nos veríamos en septiembre, el día 11 de septiembre, que es el miércoles que hemos decidido volver. Y mientras, tenemos las actividades que vamos a seguir haciendo en fiestas del Carmen. Y os puedo adelantar un poquito. El día 14, que es domingo, haremos el chocolate. Ese chocolate que lo repartiremos para todo el mundo. Bueno, ya sabéis que la maestra de cocina es Raquel, bueno, de cocina, de intendencia y de todo. Entonces, el chocolate está marcado como a las 6 de la tarde. Yo creo que un poquito más tarde. Empezaremos a hacerlo sobre las 4 y media, como en años anteriores, y a las 6, 6 y media empezaremos a repartir. Y es para todos. Es para niños y personas mayores hasta que llegue. No sé si conseguiremos las 700 y pico raciones, como dimos el año pasado. También tenemos un campeonato de rana, que, como sabéis, se hace un miércoles, el miércoles 17, el miércoles 17, que es el día de la semana que salimos, esta plataforma nos concentramos, y será a las 12 del mediodía, pero no aquí, sino en la plaza, en frente del Parque de los Hermanos. También hay el viernes, creo que es el viernes 19, tenemos un taller de cestería, te lo daré yo, y un compañero de Luchana, que siempre me echa una mano, para niños hasta 14 años, digamos, pero que vengan acompañados, porque ya sabéis que a los chavales con esas edades no se les controla. Entonces, daremos el taller ese mañana y tarde, porque un cestillo no se hace en media hora, entonces hay que dar un poco de tiempo. Y nada más, yo voy a empezar con el comunicado, y luego os paso el micrófono a Raquel, que os dirá una cosita.